hola buenas tardes cómo están bueno miren aquí es la recetita que les quiero compartir minas de estas plagas que padecen nuestras plantas como pueden ver tiene bastante plaga mi planta entonces les voy a presentar aquí con lo que vamos a trabajar el día de hoy y pues como ustedes ya lo conocen no necesita presentación porque este este es el jabón sote es uno de esos productos que no necesita publicidad basta con la tradición que ha impuesto a la mayoría de los hogares mexicanos para que sea un favorito y sabías esta curiosidad del jabón sote bueno vamos a comenzar y vamos a a necesitar el jabón sote vamos a necesitar agua y vamos a necesitar un frasco donde ustedes puedan usarlo para esprayar entonces comenzaremos metiendo en el agua nuestro jabón sota y lo que vamos a hacer es vamos a estar dejándolo ahí un ratito para estar jugando con él un poco en el agua así para que poco a poco se vaya disolviendo aquí y yo puse bastante agua como pueden ver porque vamos a curar esta planta y curaremos esta otra porque como pueden ver miren están verdes solo esta se está muriendo porque está cargando cargada de insectos de una plaga bueno entonces vamos a tratar de salvar esta plantita y vamos a tratar de salvar esta otra ya se está poniendo como amarilla y ya se está como muriendo por tanto por tanta plaga que tiene ahí adentro entonces me voy a quedar aquí disolviendo el jabón sota y ahorita continúe bueno miren como vamos el agua ya está rosita ya la vamos a sacar ya vamos a sacar el jabón después de unos minutos ahí dentro del agua ya lo vamos a sacar bueno miren este es un efectivo insecticida que ayuda a eliminar la plaga en las plantas y vamos a comenzar a rociar y vamos a comenzar a rociarlo aquí en todas nuestras plantas para que esos animalitos desaparezcan bueno vamos a comenzar a estrellar miren le vamos a rociar bien bien a toda nuestra planta y nos vamos a asegurar que le toque a todas nuestras plantitas nos vamos a asegurar nos pueden ver allá miren que les toque bien bien a todas las plantas y adentro que no se queden así que les toque bien entonces aquí les dejo esta receta se las comparto para que ustedes igual así mantengan vivas a sus plantas y no las dejemos morir y es tan simple como preparar el jabón y rociarles a las plantas miren y a esta también que tiene bastante miren cuántas cuánta plaga tiene si lo pueden ver pues vamos a rociar bien 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 porque miren esa estaba bien bonita y se está muriendo y no sólo es esa me estoy dando cuenta que ya las demás plantas se están contaminando miren aquí estos miren cómo está está lleno no sé si los pueden apreciar y se están muriendo están caminando y creo que vuelan esos son malitos pero son muchos y las hojas ya se empezaron como a ser un poquito ya vieron miren miren ahí está miren ahí está si los pueden ver miren entonces ya si se está poniendo todas mis plantas y como pueden ver les voy a mostrar tengo bastantes miren tengo bastantes son naranjas son mandarinas y mamis de hecho miren aquí tengo una con su mamacito ahí está y si no les pido se me va el morito entonces esto ya me voy a dar ahorita de curarlas bueno entonces yo me les pido espero que les guste la receta compartan para que otras personas si no hay lo pueden atascar en sus plantas y este que no se me da miren esta es una noche buena es como ven si tiene mucho trabajo y voy a rozarlo aquí a las plantas bueno entonces yo me despido nos vemos para un nuevo siguiente video bye bye chau